¡Ey! ¡Aguas, aguas! ¡Ya llegó el bailador! A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor, que a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! El pa' la fama y esa Nicolás ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Bailar jalao! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! Nunca es presumido, es un buen amigo, y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador, ese bailador tiene corazón, y es enamorado pero de a montón Y es enamorado el tipo A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! El pa' la fama y esa Nicolás ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Bailar jalao! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! Nunca es presumido, es un buen amigo, y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador, llena el corazón, y es enamorado, pero de un montón Vuelo. 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 cas.